bueno chavales pues vamos a dar ya el ganador del sorteo estuve leyendo los comentarios leí bastante en streaming y tal y luego lo es ahí lo que podía lo leía en el móvil y tal muy bonitos los comentarios y muy algunos me han gustado mucho otros pues lo ha escrito chat gpt que te he catado chaval no me acuerdo tu nombre pero te he catado y evidentemente no estás apto chaval te he catado así que nada aquí tenemos el vídeo vale número de premios 1 y ahora vamos a ver quién se lleva la skin de sol de carreras raúl pérez jiménez otra mi cuenta en hora buena vamos a regular señores un poquito de apolo ok no me disgusta en su momento me encantaba jugarlo estaba muy fuerte ahora creo que es una mierda que bien contra un rabana bueno no es igual de malo que un vaca pero vamos por suerte tengo un apolo contra un belé lo malo es que tiene dos inmunidades a ver qué tal suculento plan hombre cabrón déjame que termine este game y ahora me meto en la air river este pago que se ha hecho el blue o no el red a ver diablo joder no vale lo que quita eso no vale me ha aguantado bien ahí oye y mi 1 porque nos ha dado porque lo fallaste gracias pero tiene una equipo rara tío la partida de teleta no me estaba pasando joder joder Me voy a aguantar bien Que baratito es esto, ¿no? En duel Vale, vamos a hacer Beus Me apetece hacerme un breakplay, de hecho Y me lo voy a hacer A ver si tengo más cooldown para los bosses No sé, no quito una mierda Vale Vale 3 red Es una defensa de él ¿Ravana sea útil Aun cuando Aun de solo con el meta de anti-escudos? Sí, claro Lo fuerte de Ravana no son los de escudos, brother Vale, que voy a robar las boxes Bien, ha aguantado ahí la ulti Si el pavo hubiese saltado a través del muro, pues evidentemente Su ese es el pavo ¿Ha sublubado o qué? Como el inmune se ha tirado, tío Aquí te lo veré, es plate ¿No es Erker? Nah Voy a ganar igual Y prefiero tener más Coulomb En el 2 Menos En cuanto me haga Toxic, ejecutivo en el EX Me ganaré igual Creo, vale Antigine defensa no renta Eh... Contagión, no Pasa Otro Fire A minuto 6 Si el de Peduza ha sido early este ya Vale Me quedo con el 1 ahora Un poquito de light seal, me quedo con el 3 No, 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 no Tengo que esperar y ya Una ultilla ¿Cómo puedo convencerte para jugar al roost? Que no voy a jugar al roost, tío Que me quedo calvo, tío Jugamos al roost Jugamos al roost Digo, que todavía me acuerdo, tío Que tengo un clip en nuestro chat Del whatsapp Tengo un clip, Miguel De nuestro chat del whatsapp Donde sale tu personaje Tocando una guitarra, tío Por alguna razón que no entiendo Pero lo tengáis guardado, ¿sabes? Y me acuerdo que antes sí que jugamos Pero ya está Es una mierda, tío Lo que hay Bueno, es que es una mierda Simplemente que no me gusta Este pavo Tiene mucha vida, tío Tiene mucha vida, tío Tiene mucha vida Tiene unas bits No sé yo lo de no llevar blink Mierda, creo que me he vomitado encima Yo le he dado un try Eh, no No tiene pinta Voy a ver si se lleva al fire Si el cubano te da uno Versión en showdown En duel de hay que jugar Picha, pero juega vosotros, tío No lo pierdo Si tantas ganas tenéis Vamos vosotros Pero bueno, si me quiere ganar en una duel Ya sabe lo que tiene que canjear Que el cabrón se... El cabrón se caqueó Ey, ese lag De pagar Necesitamos un bufón Preguntar a Ropi Pero a ver Si quiere jugar Ahí tenéis el nuevo trío calavera Pagar Hombre, claro Perdiste y no pagaste la sub Pone... Si no lo haces Atenta a las consecuencias Que es baneado, evidentemente No te he baneado porque eres sub Si no... Baneado, chaval No te he baneado porque eres sub ¿Y las beats qué? ¿Y las beats? Tío, me molesta, tío Joder, hace algo bien, por favor Me la Y yo pero Pero ultea afuera o algo Joder tío Me cago en los muertos Son impedecibles Estas criaturas No las entiendo Se ha pillado unas bits No las tira Tiene ulti No las tira Son impedecibles Tío Vaya evolucionando ¿Tú crees que es lo que hace Friesen? ¿Tú crees? Si conociese a Polo En la vida real Me caería super mal Puede ser Ay tendría que haberme hecho La toxicante este Vale vale Con las skins Me lo pelo supongo ¿Qué dice Herbert? Pues vaya mierda Quito con las skins Ahí es Hostiala que me he zumbado Oh my god ¿Cómo? ¿Cómo? Es imposible Es imposible loco Buenas Julio Muchas gracias por esos dos meses Tío Mi loco El titán Que lo que Menos limpiar melés O sea Menos limpiar arquero Y más limpiar melés Bueno Pues Partida bastante sencilla La verdad Me ha sabido hasta mal Por este chaval Tío Era impredecible Tío De lo malo que era Vale Tío Teatralo